José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, celebró que la Ciudad de México sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026. Lo recibimos con mucho agrado, con mucho orgullo que hayan depositado la confianza. Esperemos que contemos también con el honor de ser sede del encuentro inaugural de ese Mundial, que sea en la Ciudad de México. Estamos trabajando en ello, aseguró el jefe de gobierno de la CDMX. En otro tema, José Ramón Amieva se refirió al desabasto de agua que persiste en algunas colonias. Es importante que si alguien carece de agua y no ha tenido contacto con el sistema de pipas, llamen a Locatel. Recuerden que son 390 pipas que hacen entre 3 y 4 viajes, explicó José Ramón Amieva. Jefe de gobierno de la CDMX, fue entrevistado tras asistir a la sesión de la Coordinación Estratégica para el Fortalecimiento del Desarrollo Urbano Sustentable. De Cio de María, logramos que el balón vuele entre México, EU y Canadá. De Cio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo en entrevista para Al Aire con Paola Rojas que lograron que el balón vuele entre México, Estados Unidos y Canadá. Luego de ser elegidos como sedes del Mundial de Fútbol 2026, el fútbol tiene un poder más allá de lo que la gente piensa. Estamos juntos los tres países, y lo estábamos porque queríamos el fútbol, comentó De Cio de María. El experto dijo que México comparte una frontera muy grande con Estados Unidos y los une una larga historia. Han tenido muchas situaciones favorables con ellos y algunas diferencias, indicó que las diferencias entre los países se arreglaran en su momento. Pero el fútbol mandó un mensaje al mundo, que permitió hacer realidad. La propuesta de Estados Unidos, Canadá y México, con casi dos tercios a favor de los miembros de la FIFA. El especialista comentó que la FIFA es quien toma el control de la Organización del Mundial de Fútbol 2026 y habrá mucho tiempo para definir cómo queda el formato final del evento. Los mexicanos estamos seguros que Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México van a ser testigos presenciales del Mundial y el resto del país podrá vivir lo que es un mes de fiesta de fútbol. Indicó que el número de partidos que podrían disputarse en México podría cambiar. Dijo que se deberá trabajar con más fuerza para que los brasileños queden satisfechos por el trabajo de los mexicanos en la realización del Mundial 2026, tras el voto en contra del país sudamericano en favor de la propuesta de Norteamérica. Indicó que los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos no tienen que invertir para organizar un Mundial porque toda la infraestructura ya está construida, los estadios, los cuartos de hotel, las canchas de entrenamiento, este es un mensaje positivo para los empresarios que en Canadá, Estados Unidos y México han creído en el fútbol. Agregó que se deberá trabajar para incorporar a los aficionados y a las familias para poder dejar un legado que permita que el fútbol crezca en los tres países. Indicó que los resultados económicos que generen el Mundial serán repartidos de manera igualitaria en las federaciones que conforman la FIFA. Eso significa que las federaciones tendrán recursos para realizar sus proyectos. También puedes leer, México, Canadá y Estados Unidos organizarán el Mundial de 2026 con información de Farah Reachima App.